Por un lado, felicitar a los docentes que fueron favorecidos con la asignación de cargos. Fueron pasados a titulares. Esto es un hecho importante. Nosotros saludamos esa decisión, pero aprovechamos eso para también plantear la necesidad de que en otros casos de sectores fundamentales de servicios bajo dominio del Estado venezolano se proceda a hacer justicia laboral también. Está el caso de los trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro. Cargos fijos para los trabajadores y trabajadoras de Barro Adentro. Es una necesidad y un acto de justicia. Hay que garantizar el estricto cumplimiento de la legislación laboral en estos casos. Hay que darle, como diríamos, blindar la relación laboral. En el caso de los trabajadores y trabajadoras del sector salud y específicamente al servicio de la fundación Misión Barro Adentro. Algunos dicen, no, es una misión. Sí, pero ahí hay una relación laboral. Una relación laboral permanente. Pero no hay cargos fijos. Entonces hay una situación, digamos, de incertidumbre, de manera permanente. Ahí se conquistó la aplicación de la última convención colectiva en salud. Algunos así, Ángel. Pero entonces al no tener estos cargos, no sabemos si en otro momento van a pretender no aplicarlo. Es una amenaza. Ah, pero ¿y si la derecha avanza? Y nosotros estamos luchando para que la derecha no sea gobierno. Pero ¿y si lo fuera? Lo primero que harían sería rasparse a estos trabajadores. Entonces hay que blindar la relación laboral de estos hermanos de clase que vienen cumpliendo una labor fundamental en defensa de la salud de nuestro pueblo. Entonces planteamos eso. Está el caso Barro Adentro, pero hay muchos otros casos. Están los educadores, los instructores del INSEE, facilitadores del INSEE, que la mayoría no tienen. Están contratados por horarios profesionales. Y tienen años así. Y algunos de ellos realizan una labor continua, permanente. O sea, hay una relación laboral. Entonces tiene que establecerse el reconocimiento pleno de la relación laboral permanente. Y aquí está el tema de la precarización, de la tercerización, que hay que corregir. Hay que corregir. No solamente estoy hablando del sector público, pero en el sector privado. Nosotros debemos decir que en algunos casos se han conquistado providencias administrativas contra la tercerización, ordenando el paso a la nómina fija de cientos y cientos de trabajadores al servicio de empresas privadas. El caso concreto de la prótina en Gamble, la famosa P&G. Se dice así, ¿no? La prótina en Gamble, en el Estado Lara. Ahí se conquistó una providencia administrativa que ordena el paso a nómina principal de trescientos trabajadores. Ah, pero no se aplicó. No se hizo cumplir. Y no solamente no se hizo cumplir, no se hizo cumplir de inmediato, sino que se favoreció que un tribunal declarara la inaplicable, una medida, una medida cautelar de suspensión de las... de esta providencia, pues. Es inaplicable por decisión de un tribunal y el patrón está aprovechando para despedir a los trabajadores. O sea, nosotros exigimos que el Estado venezolano haga valer ese derecho que fue conquistado en la nueva ley de establecer la liquidación, la supresión de la tercerización. Existe el mecanismo legal, pero no hay la voluntad política muchas veces de las autoridades. Entonces, también el movimiento de los trabajadores tiene que asumir esta batalla. Llamamos a luchar intensamente contra este flagelo de la tercerización y la precarización laboral y exigir a las autoridades que hagan cumplir las decisiones como en este caso de la Proterangamble. Llamada Pola y Evwin